¡Ja, ja, ja! Bienvenidos a mí pequeños gourmet, bienvenidos al consultorio más didáctico de toda la televisión. François, el mejor pollo del universo, está recibiendo todas vuestras dudas y aquí está Monsieur Filippois para intentar despejarlas. Así que nada, empecemos hoy. François, ¿qué toca? ¿Qué pregunta hay hoy? ¿Qué tengo que hacer con el líquido de los yogures? ¿Me lo tengo que comer o lo tengo que tirar? ¡Ja, ja! Buen cuestión, buena pregunta, Justin. Y seguro que vosotros tendréis la misma duda. A ver, ¿vosotros sois de los que tiráis el líquido del yogur o lo soléis mezclar con la cuchara? Si sois de los de tirar el líquido del yogur, atentos a lo que os voy a decir. Ese. Ese líquido, el de los yogures, es fundamental para nuestra salud, muy beneficioso porque tiene, por ejemplo, potasio, que es un mineral esencial para nuestros músculos. Y calcio, fundamental para qué? Nuestros huesos y nuestros dientes. Así que ya sabes, la próxima vez que te tomes un yogur, mezcla bien el líquido y para adentro. ¿Qué tiene el líquido del yogur? Agua, agua y sales minerales o agua y limón. ¡Efectivamente! Agua y sales minerales, recordad, potasio y calcio sobre todo. Bueno, ah, el chiste, d'accord, d'accord, el chiste de costumbre. A ver, era un tío tan alto, tan alto, tan alto, que se comió un yogur y cuando llegó al estómago estaba caducado. Ah, que ya lo conocíais. Oh, perdón, perdón. Nos vemos en la próxima consulta. Chao. Chao.